Vamos a hacer esta misión acá, aunque salga de noche, si es que llevo el bate ¡Hostia! ¡Cuatro calaveras! Yo me iba a apagar la cámara, he dicho ¡Pum! ¡Escencio, coño! ¿Por qué tanta facha no aguanta la cámara? ¡Eso es, eso es! Tú sí lo has pillado hoy, laucha Estás a la última Tanta facha no puede... Vamos, no podéis ser testigos de tanta facha Vale, me falta una para desbloquear algo, creo ¿Qué pasa, osito? ¿Vas a venir aquí a la puerta o algo? No me digas eso, hombre Que me llevo más carne para mi casa, eh ¡Ay, qué hijo de puta! Oh, 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 oh ¡Espera! No, pero ¿qué haces? Ahora estoy contigo, oso, ahora estoy contigo, amigo Me ha tenido que pillar el militar, este de mierda ¿Dónde está el oso? ¿Dónde se ha ido? Estoy aquí, eh Oso de mierda Estoy aquí ¿Pero qué hace? Ahora no sé por dónde va a haber... Hay otro ahí Y ese es un oso zombie, eh Hay un oso zombie ahí Ese no me interesa ¿Y ahora dónde estará el oso? ¿Ahora dónde estará el osito? No lo veo, eh ¡Ay, qué susto! Está por aquí Buah, un Feral Bueno, mal Que llevo buen bate ¿Está muerto? Ahora sí Me está rayando el oso, eh Me está rayando el oso What? Me ha ignorado Pero ¿por qué hace eso? No sabe bajar escaleras Ahora como, ahora como Ahora como, tranquilidad ¿Pero por qué es tan duro? Que le he metido tres cartuchazos en la boca ¡Mierda! ¿Viene? Sí, sí que viene ¿Dónde está? ¡Bof! ¡Bof! Justito, eh Mira la vida Mira mi salud A ver Permanece aquí Tranquilamente Te vas a comer unos huevitos Con tocino Muy ricos Te vas a comer Bueno, a beber Un traguito de agua Muy rico también Y vamos a ver si hacemos limpieza Mira, esto fuera Esto fuera Esto fuera Y creo que de momento así La testosterona es que se vende a 300 ¡Ah, no! A 300 me da por las tres Sí, sí Sí, sí ¡Ah! ¡Qué mal de salud, eh! ¿Qué hago? ¿Me tomo el botiquí? ¿O me curo con uno de estos? Por si acaso Me ha pillado ahí en el despiste No he mirado bien por aquí Estaba en plena caza y cosas ¡Uy, esto! ¡Eh, sospechoso! ¡Buah! Un clavo de mierda Ya ves tú ¿Me he dejado algo por aquí? Es que no lo sé, tío Bueno Y por aquí entré Pero creo que está todo mirado Menos esto ¡Andra! Tres arándanos Muy ricos Me mola que la comida No se caduca O sea, por eso No te tienes que preocupar Un temarrón ¿Eh? Mira Joder ¿Y aquí arriba? ¡Ejeje! ¡Oh! Trampas eléctricas Y un rifle de tubería De nivel 5 ¡Guas! ¡Me tengo que reír! ¡Cabrones! Quítale esto Completar Y modificar Le vamos a poner esto Venga Vamos a ponerle el tinte mismo ¿Por qué no? Así un espacio más que tengo Y cámbiatelo Y ese es para vender Lo que caduca Ah, en el project sí caduca Aquí no Pero a mí es que eso me mola Que no caduque, tío Te puedes preparar Tu buena ración de comida A muerte Y que no se te ponga mala Los juegos que caduca Es realista No te lo voy a negar Pero me da mucha rabia Madre, que se ha cargado la puerta El puto oso, chaval ¡Qué basto, tío! ¡Qué rico! Dos calabazas Muy ricas también Carne pocha Que habrá que tirarla Uno de café Y ya ¿Qué? ¿Qué ha sido ese ruido? ¡Adiós! ¡Hola! ¡No, pero cállate al suelo, hijo de puta! ¡Uf! 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 ¡Anda! ¡Mira dónde está esta mierda! ¡Hostia! ¡Cómo lo he visto, eh! ¡Espera! Dame un segundo Vamos a meterle un tirito en la boca Que le vas a ver a Gloria ¡Que viene un perro también! ¡Uf! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! Y no quisiera morir Y no quisiera morir ¿A dónde está este? ¡Que no sé por dónde va a venir! ¡Ahí! ¡Uh! ¡Pues no he muerto por sangrado por los pelitos, eh! Voy a esperar aquí Lo que me dé tiempo a aguantar hasta que vengan No le tiene que quedar mucho Le he metido un tiraco en la cabeza Y le he bateado Pero bien Tiene que estar medio muerto ya ¡Pero perro de mierda! ¡Señora! ¡Señor! ¡Qué duro! Vale, muerto ¿Dónde está el motorista? ¿Dónde se ha ido? Pues me lo voy a cruzar cuando menos me lo espere ¿Motorista, tío? ¿Dónde está? No sé La verdad Estoy tenso, ¿eh? Estoy un poco tenso, ¿para qué lo voy a negar? Revista de fabricación de arcos Arcos primitivos de calidad 5 ¡Meh! Un poco mierda Pues eso... Dame agua returbia, por lo menos No me da agua returbia, ¿eh? Espera Porque voy a necesitar tirar movidas O sea que... Cuanto antes mejor ¿Alguien? ¿Dónde está el motorista, tío? ¿Qué cojones? Hijos de puta Hijos de puta Yo creo que el motorista O sea, ha muerto Porque lo dejé incendiado O ha echado a correr por la calle A ver si me encontraba Y se ha perdido por ahí, ¿eh? Porque no me lo explico, tío No sé dónde se puede haber metido La verdad A ver Armas Bueno Piezas de arma, más bien Esto tenemos Recibe un 50% menos de daño Por el colapso de una mina Bueno Bueno No está mal ¿Qué puedo tirar? Flechas Las flechas las puedo hasta vender A ver Tenemos fabricación de robótica Trampas Y partes de robótica Y ya está, ¿no? Ya me puedo ir Tira, bates Qué bien Hola, chato Si quieres venir Mientras vengas tú solito Podemos tener una batalla Por ejemplo, así Me ha gustado ¿Y esto? Hay unas alcantarillas aquí Pero habrá algo aquí interesante Una parrilla Pero qué huevos ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ah, mira Viene el mierdecilla este ¿Qué hace? Pero por qué van dando Si no tienen ni piernas Qué huevos Ah, mira Y salgo aquí al otro lado No Eso es un feral de los tochos Deja, deja, déjate 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 de paranoias Que ahora mismo No me interesa Hola, señor Buah, es feral Es feral Uy, eso es otro feral Pero qué huevos Pero qué huevos Tira armaduras Munición de ráfagas ¿Qué tiro yo, tío? Trece de hierro Por un lado ¿Y qué más? Un sándwich de estos Es que hay cosas Que me gustaría venderle Creo que es un feral De los que digo yo A ver Lo es, lo es Sí, sí que lo es Sí Hostia Y hay otro ahí Y un perro ¡Oh! ¡No! Esa no me la vi de venir, ¿eh? Hostia Un lobo de estos gigantes O lo que coño sea, tío Y lo peor es que tengo que volver a pata Bueno, no Creo que respawneo cerca de la mochila Voy más lento, tío ¡Doder! Aquel se ha despistado Menos más ¡Vamos! ¡Abre, tú! ¡Abre! Mira, un bolso Para vendérselo ¡Vamos! ¡Abre! ¿Se ha muerto? ¿Por qué se ha muerto? Bueno, más ¡Vamos, Joe! ¡Se mueve menos que la chaqueta un guardia, coño! Ah, que me vas a dar el pago, es verdad ¿Y qué le cojo yo? ¡Nunca te verás sobrecargado por la noche! ¡Oh! Pues ya sé lo que le voy a coger Deja esto ahí Y dame eso Mira, te voy a vender cosita, Joe Mira, ¿ves este rifle? Pa' ti Partes de herramientas del motor De robótica pa' ti, de momento Machete pa' ti Flechas pa' ti Estas te las regalo Espera Agua turbia la necesito Que sí, que sí Que sí Que sí Que te calles Dinero pa' ti La testosterona pa' ti He muerto, ya no hace falta que use la movida esa Yo creo que lo demás me lo quiero quedar todo No sé cómo lo verá Joe Aunque esto se lo puedo vender Venga va, pa' ti Y no sé si comprarte esto Es que no lo sé ¿Qué llevaba puesto en el casco? A ver Ah, esto de la percepción Mejoran la visión y la percepción Y la... No Paso De momento no A ver qué trabajos tienes Busca, limpia A 140 metros Vale, pero primero voy a examinar la biblioteca ¿Qué es esto? Pero aquí no creo que haya libros, ¿verdad? Bueno, algo hay ahí, ¿eh? Ojo, mira, este lo tengo Este va a ser pa' vender Lanzas y esto pa' tirar Todo el papel lo voy a tirar de momento Hola, señora Se ha muerto De la quemazón Joder, qué bicho más asqueroso, ¿eh? ¿Por qué han metido a ese bicho en este juego? Pa' vender Esas dos son pa' vender ¿Por qué han metido al bicho de mierda ese? Siempre tienen que meter alguna puta mierda, tío En todos los juegos, macho ¿Qué? 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 Muere, hombre Yo iba a la biblioteca No sé por qué me he parado aquí, la verdad Yo iba rumbo a la biblioteca Hostia, se espera Coño Qué duro es 1800 Buah Adiós Es casi me caigo Mira El puto lobo ese Espérate A ver si aquí dentro hay revistas Que debería Mira El palo Estupendo Y esta pa' venderla Voy petaísimo Petaísimo De movidas, ¿eh? Aquí dentro yo creo que tiene que haber revistas Por huevos Mira, otra pa' vender Anda El punto rojo Oh Eso pa'l Pa'l rifle que quiero llegar a desbloquear Con eso ahí Con eso ahí Esto me lo voy a leer Pa' no verme sobrecargado por la noche Que al final no me lo he leído ¿Qué tenemos? Las botas medianas y pesadas No tendrán penalización de resistencia Y reducirán el daño al moverse Vale Esto va a ser pa' vender Y voy a entrar aquí dentro Es una biblioteca Es que tiene que haber libro Por cojones Mira El libro master Armaduras Vaya mierda Piedras No sé por qué me da a mí Que esta biblioteca Me huele raro Pero ¿quién? ¿Quién está gritando? A ver, ¿quién? ¿Quién hay por aquí? Hay nadie ¿Qué hacéis? ¿Qué os tiráis? Ah, están ahí arriba Espera Que este me está poniéndome nervioso Ya no me pone nervioso Ahí, ahí Tiraos, coño Tiraos El motorista Sí que es duro Toma Por ser tan duro Espero que no me rompan nada Por ahí Los cabrones estos Gas Que luego hace falta Para algunas cosas No tengo huecos ya Madre mía lo que grita Fabricación de armas cortas Vale Si llega un punto Que puedo hacer alguna pistola En condiciones Oh, oh Oh, oh Oh, oh Pero ¿qué coño? ¿Pero cómo me cargo yo a esa bestia? ¿Pero cómo me cargo yo a ese monstruo? ¿Este? Que es imposible ahora mismo yo creo Ah, parece que se ha ido Que me cago en los muertos ¿Quién viene? A ver Tanto grito Vaya Ah, que es un Que es un feral No sé ni lo que he cogido ahí Hola señor motorista Y ¿Que está muerto? No ¡Qué duro! Coño Mira, pilas de libros Tenemos armas Más cortas Y bates Bueno, palos Joder Me ha reventado No tengo aspirinas No me he traído ni una aspirina Soy gilipollas ¿Verdad? No me he traído aspirinas Tío Pero ¿Cómo no me he traído aspirinas? Tronco ¿Cómo se me han olvidado Las aspirinas? Hombre Fatal Haría bien encontrarse una por aquí Esta de coches Necesito una aspirina Una tontería ahí Muy grande Pero bueno Darme una aspirina Uy, 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 uy Madre de Dios Chaval Menos mal Menos mal Que ahora se hunde todo Tenemos exclusivos Tarde o temprano Madre la de armaduras Va a ser la primera Que desbloquee Y mazos también Mazos de piedra De calidad 5 Por el Ahora ya Me quedé sordo Con el grito Y esa música tétrica Pues no lo sé Buena pregunta Mira, hay libros aquí Sí que hay libros Más de armaduras Lo que no quiero es que Estos mierdosos Se vayan a cargar Alguna estantería Joder, tío Muere, hombre Muere Por favor Bueno, hay libros Joder Hay libros He visto Una esta de libros Dos De armaduras de mierda Mira, tres Más armaduras Vaya tela Necesito unas aspirinas Me podíais dar Que no os cuesta tanto Yo creo Que me ha puesto de pulsa ¿Eh? ¿Para qué? Ah, para la silla Vengan Vengan para aquí Vengan Uy, esa puerta ¿Eh? Joder Qué sospechosa es Tío Pero, joder Vaya mierda De libros Tío ¿Qué es? Trampas Si es que ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Mira, palos Menos mal Palos de acero De calidad Dos Cuando tenga Los de calidad Seis Se va a venir Un palo Legendario Vaya Esto está bloqueado Pero A ver ¿Por cuánto Tiene de vida Esto? Y si le meto Así Ah, que es de madera Pues la rompo Ya ves Tengo el problema Que seguramente Haya un rodeo Sí Seguramente Pero la voy a romper Tenemos Esto Con Rifles Ay, por cierto Tengo que mirar A ver Que me cuesta Hacer el rifle De cazador De nivel 1 ¿Y esto es todo Lo que había aquí dentro? Pues tampoco te creas Que había gran cosa ¿Eh? No te creas Que había Ay, mira O sea Que tenía que haber Entrado por arriba O algo, ¿verdad? Por aquí Por aquí Pues no sé ¡Vaya mierda! La biblioteca está Bueno Mientras no me veas Te pueden dar un poquito Por el orto A ver ¿Qué viene este? Toma Uno menos Vamos Siguiente Me cago en ¡Oh! ¡Oh, oh! Es una radioactiva ¡Fuck! ¡Ah! Estaba tan ensimismado En el buitre Que la señora Se me ha pasado ¡Oh! Sí que ha llegado Sí Tengo todo recargado A ver Esta señora No sé si va a poder Contra ella Parte buena Que se me ha quitado La infección ¡Mírala, mírala! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Qué dura es, tío! ¡Buah! ¡Y viene otro! ¡Corre, corre, corre! ¡Cierra! ¡Dale! ¡Dale! ¿Va a romperla del todo? Sí ¡Señora! ¡Muérase! ¡No! Ahora sí que no tengo tiempo De pensarme este salto Bueno También puedo hacerlo así ¡Alte, señora! ¡Señora! ¡Hostias! ¡Corre! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vada! ¡Ay, que se ha tirado! ¡Esta hija de la madre! ¡Muertos! ¡Joder! ¡Y una ardura! ¡No! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien! ¡Ah, qué bien que han abierto ahí! ¡Me cago! ¡Me he muerto, tío! La durabilidad de uno o más objetos Es crítica Pues como no sea de la armadura Tremenda paliza Que me están pegando ¡Pero bueno! ¿Ahora no llegas o qué? ¡Coño! ¡De la manera en la que me cargaba yo A estos cabrones, tío! ¡Ahí viene otra vez! ¡Es dura de huevos! ¡Vaya, me he quedado sin resistencia! ¡Madre mía! ¡Pero que no se muere! ¡Ah! ¡Señor hija de la gran puta! ¡Vamos, recarga, corre! ¡Que vienen! ¡Vamos, recarga! ¡Oh, oh! ¡Mierda! No quería, pero bueno A ver si bajan ¡Bien, la maté! ¡A la señora! ¡Vaya usted la mierda! Tú también te puedes morir, ¿eh? No pasa nada Porque te mueras Me cago en tu puta madre ¡Joder! Dura, pero me la he cargado Poco se habla, ¿eh? Vaya Si no tengo resistencia Poco voy a hacer ¡Ay, qué hostia! ¿Qué? ¿Y eso? ¡Anda! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde hay un secretito! ¡Bueno! ¡Anda! ¡Mira, qué vehículos! Uno más Y creo que me desbloquea algo No sé si la minimoto, ¿eh? A ver Esto lo tengo Que sería para vender Lo único que, claro ¿Qué tiro? Unos huesos A tomar por culo Torretas Y armas cortas Revólver de calidad Uno Bueno Es como la que tengo Ahora mismo Ah, y esto se abre Por aquí ¡Hostia! ¿Pero y dónde estoy? Mira una mina ¡Ig de la minita! Anda, hay libros Tenemos artículos eléctricos Me Ay, por aquí hay otra entrada O... ¿Y dónde estaba antes, no? ¿O no? Creo que me han dejado cosas Que hay un perro ¿O qué me ha parecido escuchar? Muere, señora Ahí hay libros No se ha visto ¡Madre de Dios! ¡Qué duro es! ¡Pel de mierda! Pillas ¿Y en el suelo No hay algún libro por aquí? Mira, un libro Armaduras Es que nada más que te dan de armaduras Tío Las voy a desbloquear todas A este paso Mira, más libros Bueno, más libros Papel En este caso Papel Anda, un libro Más de armaduras Venga Setenta van ya Aguas Ah, mira Ahora puedo hacer fuelles Para la fragua Eso va a estar bien Para que vaya más rápido Quemando cosas Fuera Creo que me he tenido que dejar cosas Por ahí en algún lado Algo me he dejado Mira, otro libro Herramientas de reparación No parece que haya nada más Esto es para abrir la puerta Ah, mira Salida de emergencia Esta De incendios O no sé Por ahí no he mirado Ah, ya sé lo que es eso Por aquí no hay algún libro En algún lado Que no haya visto Yo creo que no, eh No tiene pinta Por lo menos Tiene mucha pinta, ¿no? Espera Voy a volver un momento Esto, tío ¿Dónde coño Lleva? Anda, mira Ya había una entrada Coño Por aquí ¿A dónde voy a parar? No sé lo que ha abierto Con eso La puerta Supongo Otro de armaduras Pero bueno Tiene una mochila Por uno de bates Que ya tengo Que será para vender Pero Me voy a comer Un par de mazorquitas De estas Esto es para vender Ponlo ahí Un cuchillo level 1 Que me gustaría Llevármelo para venderlo Pero qué tiro Qué tiro Esta es la apuesta Que hará aquí Lo que pasa es que Aún así me sobran Tiro uno Un kit de costura De estos Ese cuchillo Me encantaría venderlo La verdad Puerta bloqueada Hueco del ascensor Que también puedo subir Ah, y aquí es donde Me cargué a la señora Por aquí supongo Que habrá cositas Mira Un depurador De agua Aguas Y otro Me Coño Pero y esto Qué coño Y tienen aquí Una tele Y todo Más de armaduras Bueno Venga Herramientas De recolección Y ya está ¿No? Si yo le meto A la tele Esta La mando a tomar Por culo Bebidas Una cerveza Mmm Y a cambio De qué Mistal Fuera A ver Generador Fuera Anda Con sus campañitas Y todo Míralo Qué moderno Tienditas de campaña Que se puede buscar Coño ¿Y este? Desde hace cuánto rato Vienes detrás mía Flipao Ministros Ministros Es que no puedo coger Nada Tío Una debate Para vender Me gustaría Llevármela Plumas Fuera Unas pildoracas Pues tómatelas Esto Uy Mira donde hay una caja Esto me gustaría Para vender También A cambio De qué Me tomo Estas dos calabazas No me dan mucho Esa caja Luego la cogeré Tengo que terminar De revisar Esto Plantas de patata Esta de alimento Con lúpulo Más plantas De patata Por aquí es por donde subí Trampas Me dan las revistas Que no quiero Tío Ay pero ¿Y vosotros? Me das Puedes hacer El café De los mineros Un café Super fuerte Anda Muerto Señora Muere tú también Está viva Ahora ya Anda 12 armaduras Tío Y esto Me gustaría Llevármelo ¿Qué puedo tirar? ¿Qué puedo tirar? Tiro 20 De plástico Venga va Tiendas revisadas A ver esta Uy No me he caído De milagro Voy a tirar el cuero Voy a tirar ¿Y qué? El que Esto es para vender ¿Qué tiro tío? Tiro Oh Una linterna ¿Cuánto me la paga? 40 Y esto A 19 Tiro Tiro ¿Qué que sería? Armaduras Y artículos Médicos Carne Pocha A ver esto ¿Qué es? Que es del crackabook Anda El esquema Para hacer eso Esto sería Para vender Y palos Bien Ahí va Que no tengo la cámara Perdón ¿Hondo? Tómatelo Coño ¿Y tú? Ahí va Hijo de ¡Qué duro! ¡Muere, hombre! ¡Muere! Creo que esto está Todo revisado ya Creo Igual me he dejado Algo por ahí abajo Alguna zona ¡Ahí va! Bof Es que me resulta raro Que no haya una zona Con una Caja fuerte De las grandes Me resulta extraño La verdad Sí, hombre Sí Sí, hombre Sí Ahí dentro me voy a quedar Madre de Dios Y encima son dos De esto ¡Hala! ¡Qué tramposo, tío! Se va a colar Por arriba ¡Qué duro es! Vaya Uno menos Pan dos El militar Lo incapacitamos Pan tres Ahí se gana experiencia ¿Eh? Venga ¿Lo he matado? No ¡Joder! ¡Joder! Vale Militar muerto A ver tú Se ve que eres un poco tonto ¡Joder! La de zombies Que vienen Vale Muere Muere tú también Hola señor ¿Qué tal? Muere Vale Ahí estamos A ver ¿Me puedo subir lo del parkour? ¿Qué me faltaba? Subirle esto Un nivel más ¿Verdad? Parkour ¡Po! Ahí Y ahora Le quisiera subir Pitapalea Pero Tengo que subirlo ¿A qué nivel? Al siete Ay Esto me pide dos puntos ya O sea que Claro Tenía justos Es verdad ¡Anda! ¡Anda! Este cuchillo Se lo quisiera vender He dicho que no me iba a parar ¿No? Me iba a parar lo justo Bueno Si sé de quién hablas Pero no ha venido Puto perro de mierda No me va a parar No me va a parar Que si no Hostias Hay un oso en todo el medio Si le pego un tirito Espera Que si me llevo más carne Pues tú fíjate A ver ¿Qué hay en el autobús? He dicho que no me iba a parar Minimoto Ya puedo hacer la minimoto Anda Coño Oye Pues no sería tan mala idea Entonces Volver a base Venga ya Venga ya tío No lo puedes romper O mejor ¡Qué duro! Pero tío Pensaba que a los perros les tenías miedo Y ahora los insultas Hombre No es lo mismo No es lo mismo como estaba antes A como estoy ahora La bicicleta en el orto Voy a hacer la moto Ya puestos Hago la minimoto El oso Matrix Matrix el hijo puta Y es duro de cojones Ahí va Ahí va Ahí va A ver A ver Pero no se muere Tío Pero que coño Como es tan duro Está rompiendo Está rompiendo Me cuesta Pero sí que está rompiendo Sí Lo que es duro de cojones Pero tío ¿Cuántos disparos le he metido ya? Espérate que va a saltar Y todo Vaya mierda ¿No? Y son todos tiros en la cabeza Lo que le estoy dando Bueno Todo no Pero casi todos Hombre Muérete ya Tío Tres mil de experiencia No está mal Solo me interesa Tu carne Y la grasa Para luego hacer cosas Entre ellas Iluminar mi base Un poco ¿Y por qué no coge más carne? ¡Ah! ¡Ay! Es verdad Que se estaquea Hasta en 125 Y de hecho El vendedor está allí Mírale A ver si me hago esta misión Me hago esta misión Y voy para allá Lo único que lutear Pues poco Muy poco Por no decirte nada También te digo La piedra Y la madera Bueno la madera Quizás sí Pero piedra Yo creo que no hace falta Que lleve tanta Ay que susto Ay que susto Que dura es Coño Detengan a la mega gorda Que viene Coño Muere Voy a aplicar Modestos Por si acaso A ver 125 Te da para 25 platos ¿Es poco? Me da miedo entonces La comida en ese juego Si es poco Es poco Es poco A ver Jugando solo Bueno no está mal Cuando juegas con más gente Se nota más No voy a lutear nada Quiero ir a por el coso Habla Cuanta gente Vamos Vengan Vengan para aquí Vengan Toma La señora Venga va Vamos señora Vamos Siguiente Joder Que duros son Los ferales Tío Son duros de pelotas Mierda No quería que pasara esto Me puede costar la vida Hostia Ya te digo Menuda trampa Me han hecho ahí Los cabrones A recuperar mis movidas Joder ¿Quién ha sido? Ahí está la mierda Hombre Bueno ahora ya Ahora ya me dan un poco igual Espérate Voy a intentar llevármela Vaya Qué duro es El gordaco Toma hombre Para que no seas tan duro Me iba a tomar la sopa Pero si acabo de morir ¿Para qué? Hostias Ahí va La mega gorda La he matado Sí No me puedo llevar esto Tío Es que no sé qué soltar La verdad No sé qué No sé qué debería yo tirar La linterna te da 40 Por ella Qué tiro Tío Tiro semillas de estas Supongo que en algún momento Me encontraré Supongo A ver ¿Qué hace? Está atascado No sale Ahora ¿Puedes? ¿Puedes? ¿No puedes? ¿Pero y por qué? ¿Se ha quedado ahí atascado? Espérate Vamos Ahora De lo que le ha costado Muere Coño Le falta una mochila Al juego Porque la mecánica de sobrecarga Me dio Me Le faltan más espacios Sí La verdad es que sí Se queda corto Con la de cosas que tienes que pillar Y demás Ya ves Ahí va Y me vuelvo a caer Si es que soy gilipollas Bueno Le ha costado menos subir Menos más Y se ríe Estofado de verduras Y de carne Pero escúchame ¿Y la misión que ha pasado? ¿Has fallado? Corre Corre Que me va a cerrar Corre Corre Espera Espera Te puedo vender algo más Joe ¿Quieres una linterna? ¿Quieres Que te vendo? Yo creo que ya todo lo demás Me lo quiero quedar Pa' mí Te diría que sí ¿Tienes huevitos? A ver Un momento Rápido Antes de ¿Dónde está la comida? Aquí Ah No tiene huevos El cabrón No tienes huevos Joe Pues nada No le puedo vender así Nada más Hombre You're welcome A ver Si le pido un trabajo ¿Me ofrece un trabajo? O sea Que si fallas Esa misión La de Gracias Me voy Me voy Me voy de aquí Que este Este es el lugar Maldito Aquí es donde más Muero Tío Cuatro Anda Armas cortas Anda Un mapa Del tesoro Revolver De calidad Dos O sea Ya podría hacer Un revólver Mejor que el mío Ay Gallinita Toma gallinita A ver Moto Chasis De la Minimoto Joder Pero es que también necesito Piezas mecánicas Tío Yo creo que hasta que no haga La llave inglesa No voy a hacer nada De esto Es que todo te pide Piezas de esas No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Gracias.